Música Los personeros del gobierno local de Cartago, citados a la Comisión de Ingreso y Gasto para referirse a los hechos relacionados con el caso de Diamante, no aportaron nuevos datos, debido a que dejaron de pertenecer a esa institución. Sin embargo, sí formaban parte de la municipalidad cuando sucedieron los allanamientos. El ex proveedor del municipio, Cristian Corrales Jiménez, solicitó un permiso sin goce de salario desde este año y el exdirector de la unidad técnica vial, Denis Aparicio Rivera, ya no labora la institución desde el 2020. Ante los múltiples cuestionamientos, los comparecientes adujeron desconocer investigaciones o supuestas adjudicaciones a empresas MECO y H. Solís. Además, indicaron no conocer a ningún personal de esa empresa. Específicamente, cuando usted fue proveedor, ¿algún personero de MECO le indicaba a usted o a alguno de sus funcionarios en vía telefónica cómo proceder para ensamblar, armar, poner especificaciones técnicas en los carteles de licitación, de mantenimiento de vía o obra nueva? No, señor diputado. ¿Tiene noticias si esa comunicación en ese sentido se la daban a otros funcionarios del área técnica? No tengo conocimiento de eso, señor diputado. Ante esto, la diputada oficialista Ada Cuña solicitó revisar las mociones de convocatoria para que las personas en audiencia puedan brindar nueva información. En audiencia decía, señores, departamento técnico de la municipalidad de Cartago. Pero no vino nadie al departamento entonces actual de la municipalidad de Cartago. Los diputados continuarán con las audiencias relacionadas con este caso, que involucran varias municipalidades, entre ellas San José, Cartago, Alajuela y San Carlos. Saludirim update, la municipalidad de Cartago. Por favor, ¿no? Salud. 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 Salud.